Inventario 17BE82033 corresponde a un vehículo Chrysler Stratus modelo 2005 color plata Presenta daño en la suspensión delantera izquierda Alcanzamos a ver el ring, placasero dañado igual que su llanta Su fascia delantera tallada y abollada de la parte baja Cuenta con su parrilla y emblema en buenas condiciones, igual que sus faros, su cofre Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo cuenta con su portafiltro Su computadora de motor Cuenta con aceite, el nivel no es el correcto, el aceite se alcanza a ver sucio Cuenta con aceite de la transmisión automática, aceite limpio Cuenta con rines placasero, suspensión delantera dañada, el ring doblado Alcanzamos a ver la llanta Alcanzamos a ver los componentes de la suspensión Su cárter de motor Presenta fugas de aceite Su parabrisas no presenta daño, igual que sus puertas Su espejo El interior, vestiduras de tela El vehículo es automático Cuenta con su estéreo original Cuenta con tapetes Vestiduras sucias en la parte trasera Llanta trasera, un 60% de vida Su fascia, varios rayones Cuenta con su antena En la cajola cuenta con su gato y su llave Cuenta también con su llanta de refacción Costado derecho, no presenta daño Puertas, ligeros rayones Llantas, un 60% de vida Espejo completo Cuenta con su áltera Cuenta con su áltera Cuenta con su áltera Cuenta con su áltera Cuenta con su áltera